¿Qué le pareció la charla sobre Rubén Sedeño? Muy bien, se pudo ver la expresión natural del conocimiento que usted tiene a través de lo que el Señor ha hecho en nuestro país y en el mundo entero. Pero vemos cómo él, a través de su esfuerzo y de su estudio, ha llevado a conocer no solamente la idiosincrasia del pueblo venezolano, sino que la ha transmitido a otros países. Y como la ha transmitido a otros países, pues también tiene conocimiento de muchos lugares del mundo. Como usted ya lo dijo, el Señor va y hace un estudio diálogo, claro y transparente de lo que sucedió ahí y lo lleva a la realidad a través de su prosa y su narrativa. Porque él es un conocedor de las situaciones o los temas que ponen en sus manos, debido a su experiencia como escritor y a su buen desempeño como ser humano que ha crecido y evolucionado en este mundo. Si usted tuviera algo que decirle ahorita al señor Rubén, que lo esté viendo, ¿qué le diría? Le diría que lo que él ha hecho por Venezuela y por todo el mundo no tiene nombre. Caramba, es una persona que ha recibido tantos reconocimientos y aparte de eso, conocedor de muchas lenguas. Aparte de eso, pues él y sus libros han sido traducidos en muchos lenguajes en el mundo. Y entonces que la hora de él, no solamente para los venezolanos, sino para el mundo entero. Éxitos y cielos abiertos para una persona de esos calibres. ¿Usted puede decir su nombre completo para que quede grabado? Héctor, bienvenido a Medina Zuluá. Ok, muchísimas gracias, señor Héctor. Bueno, mi señor.